Los privados de libertad son una población que también se tiene que tomar en cuenta dentro de la emergencia que se vive. Por eso en el CAI de Pérez Celedón están preparados para cualquier situación de riesgo. De momento la población está tranquila, se ha organizado, se ha hablado con los presidentes de los módulos, se les ha hecho saber que en caso de algún tipo de emergencia, pues tomar algunas medidas ahí, puede ser traslado al gimnasio del centro, aunque por la topografía del centro más bien no tiende como a inundarse ni nada por el estilo, pero si la lluvia fuera demasiado y hubiera que evacuar, pues tendremos el espacio de gimnasio, si no buscaríamos alguna otra situación ahí. Según las autoridades de este centro penitenciario, hasta el momento todos los internos están muy tranquilos y siguiendo todas las recomendaciones que se entregan a la hora de una emergencia como la que se vive. Sí, 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 no hay ningún problema, no hay ningún sobresalto, nadie así con una situación de histeria, ni nada por el estilo, tampoco se han dado hechos así como lamentables, ni nada, 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 la población está normal, como usualmente pasa. Los familiares de los privados de libertad pueden estar tranquilos, porque todo marcha según el plan que se tiene en el centro. En el CAI también están preparados.